Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Qué alegría da decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más hecho que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo Mi casa estrella Tus brazos Yo siempre ladrón de ti Mamá, te amo con todo mi corazón La mitad de mi corazón Haso yo je zodiac Un duro Hasta la próxima Gracias. 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 También, entonces que se festeja el Día del Niño y de la Niña. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, seguimos a sus órdenes y bueno, nos da mucho gusto que podamos festejar nuevamente a los niños y niñas de la Colonia República del Perú. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vamos a partir el pastel. Gracias. 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 A nombre mi presidente del PRI爾, Peticita, de Bernardo Arista, de Érica Trujillo, les damos las gracias por participar en estos eventos del PRIM ULUCIAL y por supuesto, a Cristian Guevara Nuestro Enlace, un agradecimiento porque lamentemente a Ser Secretario de la Presidencia sobie importante! Muchísimas gracias. Felicidades a todas las niñas y los niños desde ahorita y hasta el día 30 de abril. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias. Y ahora vamos a dar la segunda. Salí, ¿vale? Salí, ¿vale? Marú, mi fuerte. En este día contamos con la presencia distinguida de nuestra diputada federal, la licenciada Mirna Grandes, la cual nos va a dar un mensaje. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!